Forja y yo los mantendremos ocupados en el aire. Los demás, seguido en tierra. ¡No! Ahí fuera hay un ejército. Pensé en ti mientras estuve fuera. En que mi hermana se enfrentó a su oscuridad y se hizo... más fuerte. Una superviviente. Un Fénix. Todos estos cambios son lo mismo. Hagamos lo que mejor sabemos hacer. Creer. No en un sueño, ni en nuestros dones. Sino unos en otros. Que teman al mal tiempo, hermana. Y tú no les des tiempo a temer.